Chaparrita, cuerpo de uva, cinturita de gallina Ya no hagas más airos, tu figura me fascina Ya no cuides lo que comes, ni te me pongas a dieta Y que le importa a la gente, si es que tu canción se aprieta Te quiero así Yo si te quiero, con mi lo físico, no es lo primero Te quiero así Y hazte la sorda, si cuando pasas de envidia te gritan gorda Pura es envidia, chocorrito Saben que eres más gordo, amor Y si hijita es de flores y también te traje tortas Una docena nomás Porque después de que comes cariñosa te comportas Así me gustas gordita, pa' que quiero un esqueleto De anorexicas y placas, el panteón está repleto Te quiero así Y así te quiero, con mi lo físico, no es lo primero Te quiero así Y hazte la sorda, si cuando pasas de envidia te gritan gorda Lo tuyo es exceso de gracia Este exceso de bonita Y si dicen que ballena Pior sería afuera, si fueras vacía Y lo que es más importante, gorda, gorda, pero mía Te quiero así Si te quiero, a mi lo físico, no es lo primero Te quiero así Y hazte la sorda, si cuando pasas de envidia te gritan gorda Ay, gordita No me tome nada personal Solamente es una canción Una canción cómica que hizo ese señor Que lleva un pronombre Federico Figueroa Sí, se va José Manuel Figueroa, se llamaba